Hola, hola, bonito día chicos y chicas. Estoy aquí en la tienda de Dólar General porque vengo a mostrarles más buenas ofertas. Y bueno chicas, les quiero mostrar unas ofertas ahora para la comidita para los perritos. Yo sé que a lo mejor a muchos de ustedes no les va a interesar y a muchas otras sí, pero tenemos unas excelentes ofertas para quien pues tenga perritos, esté aprovechando estos productos. Les voy a estar enseñando de dos maneras, ok. La primera, vamos a estar agregando dos productos, van a ser estos del Beneful. Van a agarrar la cantidad de dos, pues ya del sabor que ustedes quieran, hay de varios. Yo voy a estar agarrando estos dos y ahora voy a escanear para mostrarles el cupón digital que hay. Y para estos también tenemos reembolso, ok. También tenemos un reembolso en la aplicación de Shopmean. Este tiene el precio de $1.95, está un cupón digital de $2.75 de descuento en la compra de cuatro y $1.25 de descuento en la compra de dos. Entonces voy a agregar este porque llevamos dos, voy a agregar el de $1.25. Entonces $1.95 por dos nos da un total de $3.90 menos el cupón digital de $1.25 en la compra de dos. Nos queda por $2.65. Luego vamos a abrir la aplicación de Shopmean porque aquí también tenemos reembolso. Voy a activar las dos de una vez, pero vamos a estar utilizando este de $1.25 de reembolso en la compra de dos, ok. Las ofertas, la oferta no está disponible en Walgreens ni Mayer, ok. Entonces descuento también $1.25 y al final estos productos nos quedan por un dólar con $0.40 los dos o dividido entre los dos por $0.70 cada uno, ok. Esa es una manera, pero también se puede de esta otra. Vamos a agregar otros dos, ahora voy a agregarle otro sabor. Estos son de pollo, pollo con tocino. Ahora sería un total de $4, ok. Es como ustedes quieran, chicas. No creo que si, o sea, si hacen la compra en $4, creo que, o pueden llevar los $6 también. Tenemos dos cupones y tal, les miren, para el de $4 va a ser este. Se van a estar ahorrando $2.75 en la compra de $4. Pueden agarrar $4 y luego pueden agarrar $2. Pero sinceramente no sé cómo funciona Shopmean de esa manera, nunca lo he intentado. Creo que sí se les va a reembolsar también los dos cupones juntos. Los dos reembolsos juntos, perdón, de $1.25 y el otro. Pero, pues yo mejor les diría que los hagan por separado. Pero bueno, chicas, entonces para este, para estos cuatro tenemos un cupón digital de $2.75. No lo escaneé, pero déjenme escanearlo. También tienen el precio de $1.95. Y miren, están en 3x5, como ya llevamos 4 en esta, nos van a cobrar $5, ¿ok? No vamos a contar $1.95 de cada uno. Entonces, esta es una oferta de la tienda de 3x5. Llevamos 4. Entonces, contamos lo de 3, que serían $5 más otro que llevamos. Serían $6.95 menos el cupón digital de $2.75. Nos quedarían por $4.20. Entonces, nos vamos nuevamente a Shopmium, ya que también pues tenemos reembolso, chicas. Y vamos a estar utilizando este dedo $2.75 de reembolso en la compra de 4 igual. La oferta no está disponible en Walgreens, Niemeyer, ¿ok? Entonces, descuento también los $2.75. Y al final nos quedan los 4x1.45 dividido entre los 4 por $0.36 cada uno. ¿Ok, chicas? A mí se me hace mejor esta oferta, la de 4. Pero, pues, si ustedes quieren aprovechar los 6 igual pueden llevar los 6, ¿ok? Pero como ahorita la tienda, pues, tiene un especial de 3x5, conviene mejor llevar los 4, ¿ok, chicas? Entonces, ahí está una buena oferta para quien tenga mascota, que tenga perritos. Ahí está, chicas. Los van a poder estar aprovechando bien económicos. Y bueno, chicas, ahora me voy para donde está todo lo de la lavandería. Porque nos agregaron un reembolso para un producto que a mí se me hace buenísimo. Y el producto, chicas, va a ser este del Tide, que es removedor, como de grasa, de manchas. Este cuponcito no lo vamos a utilizar, ¿ok? Porque si no nos va a afectar la compra, si queremos utilizar otro. Bueno, ahí lo voy a dejar. De otras formas, no se va a utilizar, ¿ok? La semana pasada tuvimos cupón de $1.25. Tuvimos reembolso de $1.25. Ahora es un poquito más bajo. Ahora es de $1 el cupón. Y el reembolso de $1.00. Entonces, pues nos va a quedar un poquito más costoso. Unos centavos nada más, ¿ok? Como $0.50. Pero igual va a quedar un muy buen precio. Y les digo, este producto en lo personal se me hace muy, muy bueno. Y tiene precio de $4.95. Yo todavía tengo, porque lo utilizo en otra cuenta, entonces todavía tengo este de $1.25, ¿ok? Quien lo tenga va a estar utilizando ese. Y quien no, pues uno de, el de $1.00, ¿ok? Entonces, $4.95 menos $1.25. Nos queda por $3.70. Y aquí tenemos también reembolso. Yo ya lo había utilizado el de $1.25. Ya de hecho ya está me lo reembolsaron. Entonces ahora está el de $1.00. Voy a activarlo. Miren, $1.00 de reembolso en la compra de $1.00. Descuento también ese dólar. Y este producto nos queda por $2.70. Y como les digo, a mí se me hace un muy, muy buen producto. Entonces pues si gustan aprovecharlo, pues aprovechenlo, chicas. Porque la verdad es muy bueno para quitar las manchas. También otro producto, chicas, que todas las semanas se los muestro. Pero yo sé que es muy, muy necesario en la casa. Ya sea para las moscas, las cucarachas. Va a ser un producto de herbeite. Esta vez yo creo que ya me terminé todos mis cupones. Voy a ver si agregaron uno nuevo. Pero yo que los necesito. Bueno, no. Pero les digo, estos productos siempre son bien necesarios. Entonces siempre vamos a tratar de aprovecharlos. Dejenme escanear en esta cuenta y voy a ver si tengo cupón. Ok. Si tengo un cupón digital y hay cashback. Ok. Este ya se los había mostrado la semana pasada. Pero por si ustedes no lo estuvieron aprovechando, pues lo aprovechen, chicas. Porque el cupón se vence el día 23, ok. Ya esta semana se va a expirar. Entonces esto tiene el precio de 5.25. Yo en Shopmium ya no tengo reembolso, ok. Ya lo utilicé. Ya de hecho ya hasta me lo pagaron. Entonces 5.25 menos 2 dólares el cupón digital nos queda por 3.25. Y como yo voy a estar utilizando nada más el puro cupón digital, no el cashback. Entonces me voy a ir a Ibota. Y también tenemos cashback en Ibota. Tenemos el reembolso de 2 dólares y límites de 3. Activo la oferta. Verifico que el producto califique y si califica. Entonces yo voy a estar descontando esos 2 dólares también del reembolso de Ibota. Y al final el producto nos queda por 1.25. Y quien no haya utilizado todavía su reembolso en Shopmium. Voy a escanear. Miren ahí sale una palomita de que si tiene reembolso. Pero yo ya agarré el máximo que es nada más 1, ok. 1 por producto, un reembolso. Entonces chicas pues quien lo quiera aprovechar. Miren de hecho aquí se los voy a mostrar. Ahí está. Y dice rebate procesado. Me regresaron 2 dólares. Entonces quien todavía tenga ese reembolso para Shopmium. Les va a quedar completamente gratis. Más ganancia de 75 centavos. Ok. Entonces pues aprovechenlo, aprovechenlo. Se los voy a estar recordando. Mientras este todavía hay ese reembolso. El cupón digital. Mientras todavía podemos agarrarlo a un buen precio. También otro producto chicas. Va a ser uno de estos. Que es como para quitar las manchas. Para quitar el olor. Es un removedor. Estos tienen el precio de 5.50. Cualquiera de los dos que ustedes gusten. Vamos a agarrar la cantidad de uno. Y para estos déjenme escanear para mostrarles el precio. Y hay cashback, ok. Tenemos cashback en dólar general. Tenemos cashback en Ibota. Esta vez nosotros solo vamos a estar utilizando el cashback de Ibota, ok. Precio de 5.50. Y está el cashback de 50 centavos, ok. Ese no se va a utilizar. Nos vamos a ir a Ibota y vamos a estar utilizando este de 1.50. Vamos a activarlo. 1.50 el límite de 5. Entonces por este déjenme checo. Y miren si está calificando entonces 5.50 menos 1.50 del cashback de Ibota. Nos queda por 4 dólares, ok. Si ustedes activan el cashback en dólar general. Nada más les van a regresar 50 centavos, ok. Así que conviene mejor activarlo en Ibota porque es 1.50. Entonces pues nos conviene más ahí porque nos están reembolsando más dinero ahí. Y bueno chicos y chicas, estas son otras buenísimas ofertas que les dejo el día de hoy. Como les comenté, el día de ayer no hay mucho cupón digital esta semana. No sé si a ustedes les agregarían algunos buenos cupones. Sí tenemos buenos cupones, pero no son muchos como semanas pasadas. Ni siquiera reembolsos, tampoco en Shopmium. Hoy Bota no hay mucho, pero pues aquí andamos de todas formas buscándoles siempre las buenas ofertas. Entonces pues aquí les dejo estas otras ofertas para quien guste aprovecharlas. Pues por el resto de la semana. Y bueno cuponeras, cuponeros, yo los dejo y nos vemos en un próximo videito. Bye. Bye. Bye.